El juez Amaury Martínez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ordenó este viernes separar al imputado Felipe Fernández de Castro de los demás acusados en el presunto desvío millonario de fondos a través de la denominada Operación Medusa, mientras que la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez negó que el ex funcionario hubiese usado fondos públicos en la compra de su yate. Rosalina Lora nos tiene la información en directo desde el Palacio de las Cortes. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, el magistrado tomó la decisión tras acoger la petición de la defensa del acusado, quien señaló que Felipe Fernández de Castro padece de problemas renales y será intervenido quirúrgicamente el próximo lunes. Una situación similar presentó en la audiencia anterior la imputada Hilda Cristina Jackson, cuyo caso también fue separado del resto de los imputados. El juez Amaury Martínez fijó ambas audiencias para el 6 de septiembre. No, entonces se le conoce un proceso separado a él, con la misma estructura, digamos, fáctica y probatoria que hay en el expediente, con relación a él. De su lado, la defensa técnica del ex procurador Jean Alain Rodríguez negó que el yate propiedad del acusado haya sido adquirido de manera ilícita, como lo señaló el Ministerio Público en la acusación del juicio preliminar del caso de presunta corrupción denominado Medusa. En la audiencia de este viernes, el órgano persecutor avanza en la lectura de la acusación donde pretende concluir con la calificación jurídica de los hechos que le atribuyen a los 41 imputados. La acusación del acusado Jean Alain, a través de la misma, se solicitó equipos inmobiliarios, de la procuraduría, por el departamento que dirigía, pero que se utilizaron para otros fines. Los detalles del local denominado el búnker, utilizado por asesores mexicanos para la figura del acusado Jean Alain Rodríguez, que el local denominado el búnker fue equipado con las requisiciones de los equipos visuales solicitados por la misma a la procuraduría. Los detalles del informe que realizó la procuraduría sobre equipos que entregó a la institución utilizada para el local denominado el búnker, que por instrucción del acusado Rafael Antonio Mercedes Marte hizo una comunicación para que los activos fijos de la Procuraduría General de la República utilizados en el búnker fueran sacados de su espacio oficial para ser emitidos en margen de procedimientos. Tras concluir la lectura de la acusación, el Ministerio Público deberá detallar cada una de las pruebas ante el tribunal. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.